Hola a todos, soy Lucía y estoy aquí para presentar los materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero hablar del ajedrez de la multiplicación, que es esto tan bonito que tenemos aquí delante. Este material comenzamos a usarle con el niño o la niña a partir de los 6 años y medio de edad y con él podemos trabajar desde la abstracción de jerarquías, la formación de cantidades, como todo lo relacionado con la multiplicación y además de manera indirecta estamos trabajando ya la preparación a las potencias o la raíz cuadrada. Este material está formado por este tablero de aquí y va acompañado con una caja con barras de números que se llama la caja de las perlas del ajedrez de la multiplicación. Esta caja como veis es muy similar al decanomio pero tiene una diferencia y es que ésta tiene nueve compartimentos para las cantidades del 1 a 9 tan sólo tiene barras del 1 al 9 mientras que el decanomio tiene barras del 1 al 10. También va acompañado de esta caja de numerales, una caja con numerales de 0 al 9 que están divididos en dos compartimentos diferenciados por colores. Unos son de color crema y nos servirán para colocar el multiplicando y otros de color gris que nos servirán para colocar el multiplicador. De vuelta al tablero como podéis ver está organizado en una cuadrícula distribuida en colores también en función de las jerarquías y de manera diagonal. Y si os podéis fijar también en estos márgenes podemos ver escritas las cantidades de las jerarquías que van en el margen inferior del 1 a la unidad de millón y en el margen derecho de la unidad a la unidad de millón. Así que si nos colocamos aquí sabemos que estamos en las unidades mientras que en esta otra franja de aquí estaremos en las decenas, en esta otra franja de aquí en las centenas, unidades de millar y así sucesivamente. ¿Cómo podemos trabajar con este material? Bueno, vamos a hacer una operación sencilla. Por ejemplo, vamos a hacer una multiplicación de 27 por 8. Colocamos lo primero nuestro multiplicando con el color crema, 27 y lo queremos multiplicar por 8. Buscamos el número 8 y lo colocamos en el margen derecho. Ya lo tenemos preparado, comenzamos a operar. 7 por 8 son 56. Pues cologemos las barras de números correspondientes al 56. 50 y 6. 2 por 8 son 16. 16. Y ya hemos terminado de operar. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar nuestro resultado. En las casillas en las que tenemos más de una barra, lo reducimos hasta que haya una. En esta casilla tenemos la barra del 5 y la del 6, que son 11. Sumamos y cambiamos la cantidad. En esta casilla tenemos 2. Sumamos. 1 más 1, 2. Y ahora ya sí podemos leer nuestro resultado. 27 por 8 son 216. Como veis, esta es una manera muy sencilla de utilizar este material. Si queréis ver cómo se realizan operaciones mucho más complejas o cómo se presenta a los niños, no dudéis en ver nuestro próximo vídeo. Espero que esto os haya sido útil. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.